Queremos tratar un tema que nos ha llamado la atención. Lo hemos venido diciendo y comentando que la Barra Veracruzana de Abogados va a estar presente siempre en todos los temas que sean de interés general, que sean de interés para la ciudadanía y que sean de interés colectivo, no solamente para nuestra ciudad de Jalapa o el Estado de Veracruz, sino también para nuestro muy querido México. Por esa razón, creemos necesario platicar el día de hoy con ustedes y hacerle conocer a toda la ciudadanía nuestra opinión, nuestro punto de vista jurídico sobre el tema que se está manejando a nivel nacional respecto a que el Instituto Nacional Electoral ha solicitado a la Cámara de Diputados que le aprueben un presupuesto para el proceso electoral 2018 de 25 mil millones de pesos. A lo mejor, decir la cifra o decir la cantidad, pudiéramos decir, es muy poco, pero para nosotros hacer un análisis de qué se puede hacer con 25 mil millones de pesos, que nosotros pudiéramos nosotros pensar que pudiéramos hacer mucho. Pero ¿qué nos lleva a pensar esta situación? De que, bueno, nos da la pauta de pensar y considerar de que en México la democracia es la democracia más cara del mundo, o la democracia en México es la más cara del mundo. No es lo que buscamos, no es lo que queremos la ciudadanía, ni es lo que estamos nosotros conscientes que sea lo más correcto como jurídicos, como juristas, para un país que cada día está más en quiebra, para una nación que se encuentra realmente con un alto índice de desempleo. Entonces, yo quiero comentar qué se podría hacer con 25 mil millones de pesos. Bueno, me da la impresión de que a lo mejor pudiéramos hacer un complejo petroquímico para generar más empleos. ¿Qué pudiéramos hacer con 25 mil millones de pesos? A lo mejor también pudiéramos construir hospitales y equipar hospitales, equipar los hospitales que nos hacen mucha falta porque cada día hay más enfermedades. También pudiéramos construir con esa cantidad aulas, escuelas, contratar más maestros. Entonces, eso es lo importante, que nos lastima y además consideramos que no debe de existir en México una democracia basada únicamente en el dinero. Es decir, bueno, entre más dinero va a haber más democracia en México. Yo lo siento que no es así. Consideramos que se puede hacer mucho con muy poco. Pero que además, digo, pues, el gobierno federal ha venido trabajando con un recorte presupuestario en donde decimos que cada vez hay menos acceso al trabajo, la gente está muy desesperada, la inseguridad en el país está cada día un poquito más presionada. Cada día nos da más peligro salir a las calles porque no sabemos si salimos y vamos a volver a regresar o nuestros hijos o nuestras familias que salen y regresan. Por lo tanto, nosotros consideramos que si la democracia en México va a ser a través del dinero o va a ser a través de grandes recursos, pues entonces estamos en un retroceso. Yo, en este concepto, a través de mi postura y también la postura de la Barra Veracruzana de Abogados, es que queremos hacer un exhorto, un exhorto a los diputados federales para que antes de que aprueben ese presupuesto exorbitante de 25 mil millones de pesos, puedan hacer un análisis y ver si no puede haber una cuestión de un recorte, un reajuste. Independientemente de que se esté actualizando por ahí aproximadamente la cantidad de 7 mil millones de pesos para el presupuesto para los partidos políticos, de que se esté considerando un poquito más de 8 mil millones de pesos para la operatividad del Instituto Nacional Electoral y otros rubros que manejan por ahí, independientemente de eso, nosotros creemos de que tenemos que cambiar la forma de pensar. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos más problemas en cuestiones electorales. Por ahí se está manejando nuevamente un costo millonario para lo que es el PREP, programa de resultados preliminares, que al final de cuentas no cumple ninguna función tan específica como se creyó en sus inicios. ¿Qué sería lo más importante? Bueno, pues, exhortar a los diputados, a los senadores, a los políticos, a los mismos consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral, ya que ellos andan paseando por muchos países del mundo, andan paseando por Centroamérica y Latinoamérica. Pues bueno, vamos a pedirle a ellos que nos hagan ese grandísimo favor a México, que nos hagan ese grandísimo favor a su nación, para que por allá puedan copiar ellos en esos países donde la democracia sale lo más barato posible, donde el costo económico es más barato, y sobre todo que nosotros podamos considerar que eso es lo que más beneficia y lo que más conviene a México.